Buenas noches, licenciado. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, aquí ya listo. Ok, con todos los power. Ok, excelente, José Luis, siempre activado. Bueno, nos queda un día ya para llegar a la primera semana, lo felicito. Estamos en el cuarto día, la cuarta sesión, y como si nada ha pasado. Muchas felicidades por esa perseverancia. Sabemos de que la perseverancia es vital. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, Orlando. Ya hoy era el último día de esta semana, ¿va? No, acuérdense que como son ocho jornadas, vamos a tener esta semana cinco días, es decir, de lunes a viernes. Ah, y ya la siguiente va a ser hasta miércoles. Hasta miércoles, hasta miércoles, porque tenemos hasta el día catorce, se hizo bastante récord esto, ¿verdad? Ahí las gestiones que hacen mis buenos amigos de inglés corporativo, entonces, tómenlo en cuenta, porque yo sé que el viernes es bien complicado para todos. A veces cierre, en este caso, de semana, estamos que diciembre tiene muchas actividades, entonces, este, les agradezco, pues, que también estén al pendiente, que mañana no se les va a escapar, que tenemos plazo, ¿verdad? Ahora, tenemos la sesión. Ok, fíjense que el tema de ahora es bien pesado en el sentido, en el nivel bastante técnico, que usualmente se puede decir de que va más aplicado para los webmasters, y quizás es como que ahí donde se tiene que hacer la buena comunicación entre el equipo informático, y la parte del marketing. ¿Por qué? Porque resulta de que el ingeniero de sistemas, o quien sea que prepara la página web, cuando se hace webmarketing. O en el caso que, cuando se monta, pues, lo que es la red social que nosotros utilizamos, de repente hay ciertos aspectos que no los tomamos en cuenta, en el sentido de que la web tiene sus códigos, cuando digo códigos, es real, ¿verdad? Es el HTML y algunos otros elementos, pues, que son pura informática, pero que hacen que nosotros podamos sobresalir en esas estructuras, en ese tráfico web, que está, ¿verdad? Es decir, la web alrededor del mundo. Entonces, imagínense que son billones de datos, millones y quizás hasta trillones de datos, en los cuales a veces no logramos entender, ¿verdad? O sea, que una carrera por salir a ese tráfico que está ahí circulando, y cómo vamos a optimizar, que son los dos temas del día de ahora, cómo optimizamos, en este caso, pues, es decir, fíjense bien, el motor de búsqueda, ese ya lo han creado en especial, pues, los pioneros en el mejor motor de búsqueda, no me van a dejar mentir, es Google, tanto por la versatilidad o porque es bastante intuitivo, hay muchos motores de búsqueda que son buenos, pero en este caso, a nivel, pues, latinoamericano y en bastantes países, el Google es el motor de búsqueda, que es el que se encarga que en uno, dos segundos, esa cantidad exagerada de datos pueda ir a traer esa información para conectar con la persona que está buscando información. Entonces, voy a tratar de hacerlo así como un poco práctico, el tema de la optimización, no nos vamos a centrar puramente en cuestiones que tienen que ver con informáticos, sin embargo, si tiene sentido que por lo menos sepamos la lógica que tiene la optimización, en este caso, nosotros lo que vamos a optimizar es cómo soy visible yo dentro de esos millones de datos, de esas corrientes de búsqueda que están en la World Wide Web. Entonces, es decir, como que me pongan a buscar, decía el famoso dicho, una aguja en un pajar, ¿ok? O como cuando alguno de ustedes se les cae, por ejemplo, a las compañeras, tienen unos aritos bien pequeñitos y lastimosamente se les cae en un lugar que es tierra. Imagínense, no es como que se me caiga en un piso, o incluso puede ser en pisos cerámicos, pero es un piso que es un color que se confunde el arete o el arito y de repente cuesta buscarlo. Entonces, en ese contexto es cómo nos encuentran a nosotros en el World Wide Web. Es decir, cómo encuentran los usuarios, cómo encuentran a través del Google, cómo me encuentran a través del Facebook, porque ellos también tienen sus motores de búsqueda. El TikTok tiene su motor de búsqueda, es decir, cómo conecta usuario con usuario, ya sea porque ando buscando una persona, un influencer, ando buscando un músico, ando buscando alguien que está de moda, etc. Más o menos ese es el contexto que nosotros vamos a trabajar el día de hoy y pues es bien interesante. Voy a quizás a resumirlo lo más que pueda porque tendríamos que sacar quizás un diplomado específicamente para la optimización desde el punto de vista del community manager o de las personas que hacen marketing digital. Entonces, dicho sea de paso, pues para mí es un gusto nuevamente pidiéndole a Dios que todo salga bien, no crean, no deja de haber un estrés porque todas las jornadas que primero Dios salgan bien justo en el día porque no vamos a poder tener un día de repetición. No crean que no crean que no dejo de tener un estrés porque un apagón de luz. Bueno, gracias a Dios, lluvia ahorita pues estamos fuera de ese contexto. Entonces, igual ustedes, verdad, alguien pueda tener algún alguna cuestión ahí en su lugar. Entonces, hasta el momento, gracias a Dios, no ha habido ningún tipo de suceso que nos repercuta en la suspensión de una clase. Así que, sin más preámbulos, ya saben por qué soy Ligdani, bautista. Esta noche pues le vamos a dar con todos los poderes y con sabiduría y con paciencia y pues que logremos conectar. Así que, José Luis Cuellar, el que está pues siempre ahí, verdad, pionero, como todos, activados y listo. Bueno, que ya abra la clase Ligdani. Así que, mucho gusto, Luis. Y vamos a proceder a tomar la asistencia. Por ahí, vi que se conectó en un momento. Yo sé que pasan ocupados, pero un saludo para Inglés Corporativo y, por supuesto, Insafor. Así que, adelante, vamos a ir saludándoles. Yo les pido que también ustedes, aquí todos nos conectamos. Yo sé que algunos están cansados. Démosle con todo, verdad, con esa buena actitud para poder aprender esta noche. Así que, Melissa Rivera, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Trabajando en casa, de camino. Bueno, todavía, no, todavía estamos trabajando. Ok, atenta entonces, mucho gusto. Bueno. Bienvenida. Un saludo a Evelyn Janet, buenas noches. Evelyn Janet Cáceres, ¿cómo está? Buenas noches, bien, ya en casa. Ok, ya lista, ¿verdad? Ya. Ok, mucho gusto, bienvenida. Un gusto, gracias. A la orden. Ahora, saludo a Ada Lisette, buenas noches. Hola, buenas noches y presente. Bienvenida, mucho gusto. A la orden. Un saludo a José Adonai, ¿cómo vamos? Excelente. Me llega, con toda la buena vibra, ¿verdad? Sí. Con esos alimentos deliciosos, bien alimentados. A la orden, bienvenida. Saludamos a Adriana, a Araceli, hasta San Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Eli. A la orden, bienvenida. Gracias. Un gusto, póngase cómoda. Ok, excelente, estamos ya, ready. Hola, hola, Lía Indira, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Eli. Con toda la actitud, ¿verdad? Ya, con todo. Me llega, mucho gusto, bienvenida. A la orden, mi amigo Fabián García. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos, todo bien? Sí, ya listo, ya. Me llega, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, gracias. A la orden. Ahora saludamos a mi buen amigo, Eric Cetino Méndez. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado su día? Pues mire, bendecido, con bastante trabajo, y pues sobre todo con salud, un gustazo, pues saludarles. Con la salud y la actitud positiva. Excelente, igual, mucho gusto. Bendiciones. Ok, ¿quién más tenemos por acá? Bueno, pues tal. Tengo nada más. Bueno, según acá. ¿Alguien me interrumpe, por favor, si de repente recién se conecta? Porque por lo menos ahorita ya revisé acá todo el visor acá. Y pues ya tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Bueno, siempre pasa así, casi es el promedio, 9, 10, 11. Bueno, pidiéndole a Dios que se vayan conectando, pues no les entretengo más. Bueno, pues vamos a dar inicio, como les decía, optimización de los móviles. Buenas noches. Hola, Esther. Hola, sí. Bienvenida. Gracias. Ok, a la orden. Bienvenida. Ok, vamos a mostrar este día lo que es pues la optimización de los móviles. Y los motores de búsqueda. Fíjense que vamos a resumir 8 puntos que son bien extensos, pero yo he tratado de sacar las ideas principales porque, como les repito, página web sí tiene que ver puramente cómo son los encargados de que podamos nosotros ser encontrados en los motores de búsqueda. Ok, ahora con el tema de las plataformas, como les decía, TikTok, Facebook, Instagram, también ellos pues tienen que hacer uso de los motores de búsqueda para que se conecten las personas por la información que buscan. Yo voy a abrir ahorita un documento y este vamos a arrancar con eso. Bueno, cuando decimos optimizar, es decir, que sea lo más práctico, yo quería arrancar pues siempre con una dinámica en dos temas, adentro y afuera. Ok, porque en el primer punto que vamos a ver de la optimización está el famoso on-site y el off-site. Ok, creo que está visible, sí. Ok, ojo con esto, on-site y off-site es así, mire. Ok, cuando nosotros estamos montando ya sea la página web, ya sea la fanpage, el perfil de Instagram, etcétera, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pensar en dos líneas. Por ejemplo, yo puedo ver en mi casa cómo yo puedo ordenarla, es decir, mi sala, el comedor, la habitación o incluso en la oficina yo puedo ver cómo se ordena el escritorio, la computadora y aquellos elementos que se tienen que utilizar. De igual manera, en diferentes trabajos, cómo se ordena, es decir, en el espacio físico e interno. Cuando hablemos on-site, es decir, el trabajo que se hace desde adentro, en el sitio. Cuando decimos off-site, es lo que sucede prácticamente cuando nosotros salimos a la calle. Hay factores que son externos y hay que, lo más que podemos hacer es ver cómo nosotros nos alineamos y vamos a interactuar, en este caso, en la calle. Es decir, ustedes saben que hay personas que o vivimos en algunos sitios donde hay bastante tráfico vehicular, ¿verdad? Algunos viven en zonas un poco más aisladas, etcétera. Quiere decir que así van a ver en el día a día, ¿verdad? En el mundo del tráfico web va a haber bastante cantidad. Es decir, van a haber países que van a estar súper full, ¿verdad? De tráfico web por la población que cuenta con acceso al internet. Y van a haber, imagínense, si nosotros hiciéramos ahorita un consolidado, solo para que tengan una idea de cómo esto que yo estoy hablando es una realidad. Vamos a hacer la dinámica con números reales para que entendamos el on-site, es decir, lo que está pasando en mi plataforma y que está pasando en el off-site. Vamos a abrir acá para que nos divirtamos y todos participemos. Bueno, hagamos ahorita un inventario. Yo voy a anotar acá en una página en blanco, YouTube, Google, el Face, el Insta, el TikTok. Si gustan, que les van apuntando ahí un poquito abreviado. Pueden poner TK, TikTok, FC, Facebook, YT, YouTube, GL, Google, INS, Insta. Ayúdenme ustedes, ¿qué otra se me escapa ahorita? Para que hagamos un ejercicio de entender la optimización de un ejemplo bien sencillo, ¿ok? YouTube, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, que son las más de batalla, ¿verdad? Que están ahí. No sé si alguna se me escapa, alguien que tenga alguna red diferente a la que todos usamos, por favor. ¿Hola? Instagram. Ok, Instagram, lo mencionamos. Dije YouTube, Google, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Si gustan, trabajamos con Snapchat. Ok, también. Snapchat, ok. Algunos pueden ser que usen el Pinterest. Pero bueno, quedémonos por acá. O sea, ¿qué vamos a hacer en este momento? Anoten en su cuaderno y me van a anotar a lo que se acuerden. Porque sé que de repente con tanta cosa no vamos a tener los datos exactos. Pero hoy, 8 del 12 del 22, es decir, 8 de diciembre del 2020, hagamos el ejercicio. Voy a pedir cuatro voluntarios solo para que veamos una estadística bien chiquita de lo que sucede off-site y lo que sucede on-site. ¿Estamos bien? ¿Qué vamos a hacer? Analicen estos apuntes y diga usted, ¿cuántos videos buscó en esta mañana o durante el día en YouTube? Piénselo. Voy a dar un tiempo para que entendamos la optimización de los motores de búsqueda, que es lo que vamos a ver ahora. Ok. Así que los voluntarios, os lo digo yo rapidito. Voy a pedir a aquellos que no han participado, y aquí tengo justo, justo en la mira, Ada Lisset. Y yo sé que estaba en su mente, no, que estaba haciendo la mirada para ella, no. No, a mí no. Bueno, ya tengo ahí a Ada. Le voy a pedir a Carlos Torres, ya tengo dos, voy a pedir dos chicos, dos chicos, para tener un equilibrio en este grupo. ¿Les parece? Adelante. Buenas noches. Ajá. Sí, voy ingresando. No sé de qué trata. Ahorita estamos con la optimización de motores de búsqueda. ¿Su nombre? Porque acabo de activar el Excel por acá y no tengo... ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, Carlos Torres. Ah, ok, perdón. Bye. Bye, Carlos. Estamos hablando de los motores de búsqueda. Vamos a hacer un ejercicio. Decíamos que la World Wide Web, la triple W, es un tráfico infinito, ¿verdad? En cada país, en cada lugar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cómo nosotros podemos optimizar nuestras redes sociales, ya sea el Facebook, Instagram, o en el caso que tengan algunos páginas web, vamos a trabajar acerca de cómo optimizar. O sea, lo que yo voy a mostrar con este ejemplo ahorita es que tengan idea de la cantidad de búsquedas que se hacen y por dónde va la tendencia cada día de nosotros como usuarios. O sea, vamos a ver ese escenario. Nos vamos a poner primero como usuarios y después nos vamos a poner como empresa y vamos a ver cómo vamos a optimizar nosotros las redes sociales. Es decir, los motores de búsqueda, cómo vamos a procurar que nuestro contenido se posicione en esas búsquedas. Es decir, que estemos así bien fácil de ser reconocidos y que llegue el motor de búsqueda rápido en esa flash que va recorriendo ese motor de búsqueda al contenido para que llegue al contenido justo, ¿verdad? Que yo quiero que la gente conozca. Por ahí vamos. Entonces dije, anote en YouTube, en el cuaderno, Google, Facebook, el Instagram, el Twitter, TikTok y por ahí decían Snapchat y Pinterest. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, ocho plataformas. Entonces pedía a Ada, estamos de acuerdo, Ada, si no, no se preocupe. Si usted siente que se puede equivocar o de repente le da miedito, ánimo. Porque esto es como la vida real que vamos a estar en las redes sociales. ¿Le parece, Ada? Sí, estoy de acuerdo. Entonces me deja levantada la mano, por favor, para que no se me pierda el hilo con quienes estoy participando. Entonces tengo a Carlos Torres, me levantan la mano, la dejan ahí y tengo a Ada. Voy a pedirle a Esther participó con los jabones, a Donay con el comedor. Eveli y Janet, la veo con deseo de perdonar. Sí. Podemos, ok. Tenga la manita ahí entonces, levantada. Y le voy a pedir, un caballero, le vamos a pedir acá a Cetino, a Eric. Levante la mano, vamos a hacer rapidito con ellos. Los demás, por cuestiones de tiempo, lo voy a hacer solo con ellos. Entonces, Ada, Carlos, Eveli y Eric. No sé si Eric me copia o estamos en el hilo conductor. Sí. Ok, va. ¿Qué vamos a hacer? Piensen en el día, cuántas búsquedas hicieron en YouTube. Yo por lo menos voy a anotar las mías. Yo voy a poner en YouTube, tengo siete búsquedas de YouTube. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada quien ponga lo que ha googleado. Yo tengo en Google ahorita, tengo nada más cinco. Porque este día estuve mucho en la computadora, casi todo el día. Pero a pesar de que tenía acceso al internet, no era necesario mucho el búsquedas. Facebook, le voy a colocar nada más ahorita cinco porque necesitábamos feibuquear por ahí. Instagram solo sería dos veces. TikTok, este día sí cero porque el TikTok es bien adictivo, es como el azúcar. Y el Twitter es cero, esta vez sí cero. No he tuiteado, bueno, de hecho no he estado. Snapchat no tengo, le pongo una X ni Pinterest. Entonces, imagínense que en mi caso me suman 19 búsquedas. Ok, entonces ahorita para que vean así, vamos a ir de lo general a lo específico porque los ocho puntos que yo les voy a dar de optimización desde la perspectiva de la web. Y de cómo yo puedo, ya con conocimiento, cómo puedo posicionarme en prácticamente en lo que es la World Wide Web. Es decir, todo lo que está circulando. Ahora bien, ahí estamos general. Yo tengo 19 búsquedas en total. ¿Cuántas le salen a Carlos, por ejemplo? Pues ahorita estoy haciendo desolación. Ok, excelente. Más o menos, ya le confirmo. Está bien. ¿Ada? A mí me salen 21. Casi andamos igual. Dos, arriba, ok. 21. ¿Y a Evelyn cuánto le salen? 15. 15, ok. Evelyn, 15. ¿Y a compañero Eric? 12, licenciado. 12, ok. Estos son números así, bastante genéricos. Sabemos que de repente no vamos a decir cabalitos. Ok, entonces, primero, fíjense bien. Ahorita estamos a ciegas para que veamos cómo vamos a optimizar nosotros nuestras redes sociales. Por ejemplo, yo no sé, ahorita no hemos hablado. Por ejemplo, vamos a hacer algo por cuestiones muy personales. Yo por lo menos voy a decir temas genéricos por cada red y para que veamos cómo vamos a optimizar. Por ejemplo, YouTube, este día, cuando yo estoy en la compu, que tengo que calificar, que analizar información, normalmente, pues, en YouTube, normalmente, pues, depende el día, ¿verdad? O la ocasión, hay días que yo lo ocupo para estudiar, ya sea contenido que quiero actualizarme y específicos si son, por ejemplo, YouTube de empresas, si son YouTube de motivación, etc. En este día, todo ha sido, las siete han sido de música. Vamos a hacer algo para efectos de privacidad, no necesariamente me voy a decir con nombre y apellido exactamente qué veo, ¿verdad? Pero por lo menos las palabras genéricas las vamos a hacer. Yo tengo siete de música. En el Google prácticamente tengo, fíjense bien, tres temas de salud y dos temas de marketing. Vamos a decir genérico ahorita para que tenga sentido cómo vamos a entender la optimización en los motores de búsqueda, ¿ok? En Facebook prácticamente tengo dos laborales y tres prácticamente amistades, ¿verdad? Que interactuamos ahí poquito, ¿verdad? Porque hay días que solo un ratito tal vez en el desayuno, después en el almuerzo. Luego el Instagram, igual, amistades. Son los temas genéricos. Y TikTok cero y Twitter y los demás cero. Entonces, ya va teniendo sentido lo que es la optimización. Es decir, ya tenemos temas y vamos a ver los compañeros. Les repito, para mí fue música. El 100% de YouTube fue por música. Por ejemplo, música para trabajar alegre. Hay diferentes temas. Hay música, por ejemplo, mix de los 80, 90 en inglés y español, etc. Ahorita solo vamos genérico para que entendamos los motores de búsqueda y cómo optimizamos nuestro contenido para los motores de búsqueda. No sé, genérico no me va a decir, ah, porque estaba con Suleima o porque estaba con Tere, ¿verdad? No, solo dígame, Ada, en YouTube, si fue, por ejemplo, una película que fue genérico para que vayamos haciendo este ejercicio práctico. En YouTube fueron tutoriales más que todo. Ok, tutoriales. Excelente. Ada, tutoriales. En Google. En Google fue hacer algunos temas relacionados con economía. Ok. Tengo en Facebook de amistad y temas de venta también. Excelente. En TikTok de temas de artistas. Ok. Eso sería. Excelente. Bien, qué bueno, ya va tomando forma. Muchas gracias, Ada. Eric, ¿qué le salió por ahí en el contenido de YouTube? Pues, yo en mi caso lo ocupo casi todas las noches con música instrumental para dormir. Ok. Excelente. Con Google, pues, hoy busqué una rutina para hacer hombro en el gimnasio. Bárbaro. Excelente. Tenemos gym. En Facebook me agregaron a un grupo y no tenía ni idea. Entré porque no lo sé usar. Ok. Grupo de Facebook. En Instagram, pues, para publicar lo que voy a dar y dar en el gimnasio. Y TikTok solamente una vez. Snapchat cero, Pinterest cero y Twitter cero. Ok, chévere. Muchas gracias. Evelyn, adelante. YouTube cocina, Google estudio, en Facebook amistades y TikTok salud. Permítame, permítame que voy a hacer las del periodista ahorita. Estoy anotando para hacer el match. Ya después les cuento el contenido, cómo va el orden. Me decía cocina en Google. ¿En Facebook? No, en Facebook. Ah, YouTube, perdón. Google estudios. Ok. Facebook amistades. Ok. TikTok salud. Excelente. Me llega. Ok. Gracias, Evelyn. Y vamos a cerrar con Carlitos. Vamos a escuchar. Silencio. Fíjense que yo YouTube lo uso más que todo para ver tutoriales. Igual para escuchar el avance. Y Facebook es como para más, para lo más familiar, ¿verdad? Sí, la familia, amigos. Ajá, compartían la biografía y cosas así. Ok. Y Google es para buscar información, por lo menos cuando tengo tareas o algo por el estilo. Ok. Lo uso solamente para eso. Ok. TikTok lo veo raras veces. Entonces, realmente ahí me sale de todo tipo de contenido. No tengo un específico. Pero sí tuvo interacción. Sí, interactuó que sea algo. Sí, es poco. Ajá, es poco. Uso más que todo lo que es YouTube, Google y Facebook. Tengo también con esto de los motores de búsqueda que estamos hablando. Fíjense que yo tengo un canal que es de música. Pero, pero, o sea, es música sin el copyright, así, para, solo para tratanerme, ¿verdad? Pero cuando trato de buscar lo que son los contenidos, mis canciones, hay veces no me aparecen, o sea, no me aparecen ni que lo escriba así tal como yo lo puse el nombre, ¿verdad? No me aparecen ni por cerca, ya estará hasta las últimas. Ok. Hasta las últimas colitas quizás. Sí, sí. Sí. Ajá. Para eso nos va a servir esta clase, para que veamos cuál es la lógica que tiene. Oigan bien, el on-site, es decir, usted estaría en on-site, aunque usted, digamos, utiliza la plataforma y, este, que hay una configuración que está ahí, pero yo tengo que optimizarlo. Pero ya les vamos a explicar cómo vamos a hacer la optimización. Por eso lo hago con ejemplos del día a día y para que veamos el on-site, o sea, yo les voy a mostrar el texto, pero para que quede claro, con este ejemplo vamos a entender. Ok, on-site es cuando yo voy a, en este caso, armar mi fanpage, mi canal de YouTube o mi perfil de Instagram. Ok, cada uno tiene su lógica, su estructura y eso es lo que vamos a ver. Ok, fíjense bien, on-site es lo que yo hago en el sitio, en el caso, cuando es página web, cómo la configura el webmaster, el Instagram. Luego nos vamos off-site, es decir, qué anda pasando afuera, cómo está la circulación diaria, ¿verdad? Es así, es como una calle normal, es decir, van a haber momentos, si ustedes se fijan ahorita, quiero hacer el ejercicio off-site. Off-site, es decir, ahorita lo que sucedió off-site fue que de YouTube, creo que todos estuvimos en el tráfico de YouTube, todos estuvimos ahí y unos dijeron Jim, otros decían cocina, me hablaban de tutoriales, vamos a ver, tutoriales, creo que por ahí va la línea. Entonces, ¿qué pasa? Para optimizarlo, para que yo sea una búsqueda optimizada, ahorita solo hice esto genérico, ok, y conforme más se va haciendo preguntas, que obviamente yo me voy a tener cuestiones quizás de tiempo y de privacidad, pero ya con esta información yo les voy a mostrar cómo optimizamos la plataforma, ok. Fíjense bien, artistas es bien genérico, ¿por qué? Porque artistas, puede haber artista norteamericano, puede haber artista europeo, artista latinoamericano, latinoamericano todavía es extenso, puede haber brasileño, a alguien le gusta un chileno, le gusta un suramericano, y si le gusta salvadoreño, es un artista desopcionante, y si es salvadoreño, un artista de Santa Ana, nos damos cuenta que hay un mar de información que mientras más genérica es la información, más difícil va a ser para los motores de búsqueda que nosotros conectemos rápido, es decir, que mientras más larga, es decir, la información que nosotros tenemos, y no tiene lo que son las keywords, que vamos a ver las palabras claves, entonces quiere decir que como no está optimizado, por eso decía usted, justamente decía, yo aparezco allá, ¿por qué? Porque ahorita no hemos aclarado, si Evelyn, la cocina era cocina italiana, no aclaramos si era cocina china, no aclaramos si era, o sea, y después, fíjense bien, es bastante bonito el ejercicio, porque cada ítem, si lo vamos profundizando, y vamos sacando todas las ramas que hay, exactamente del contenido que hemos visto, vamos a llegar al punto clave, voy a poner rapidito, vamos a ver el yin, Eric hablaba del yin, el yin vamos a decir, ok, estaba hablando, él fue bien específico, creo que estaba mencionando hombros, entonces prácticamente era una rutina, obviamente no sabemos quién era el instructor, ok, digamos que él tiene un instructor específico, o una página específica, entonces hombros, yin, pero qué voy a hacer con los hombros, verdad, si voy a hacer qué tipo de ejercicio, entonces ahí vamos clasificando la información que normalmente no se hace cuando lanzamos los contenidos, es decir, como se nos ocurre, este día, no sé qué, no sé qué, pa, 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 pum, un post de Facebook, luego hacemos en el Instagram, un, una, este, una historia, verdad, y no utilizamos palabras claves, y luego puede ser de que estemos en Facebook, no utilicemos las keywords, entonces, mientras más genérico es nuestro contenido, el más difícil va a ser que sea posicionado en un lugar privilegiado, ok, entonces, así, a grosso modo, vimos que, primero vimos cuáles eran las plataformas que más están día a día ahí, vimos que YouTube, el Facebook y el Google, creo que fueron los tres reyes magos, verdad, Melchor, Gaspar y Baltazar, fueron los que tres que dominaron, entonces, podemos ver en esta audiencia, en primer lugar, cuáles fueron las plataformas que más predominaron, voy a continuar acá, para que veamos, on-site es lo que yo voy a optimizar, ojo con esto, cuando son páginas web, no pueden exceder de 300 palabras, ¿por qué? Porque cuando es la página como tal, prácticamente se va a perder el algoritmo del buscador, no va a lograr ubicar, porque está muy extenso, ¿cuándo es página web? Ahora, cuando son, por ejemplo, Facebook, mucho cuidado, a veces, de repente, se pone mucho texto que no es muy positivo, porque no es el Facebook para poner grandes cantidades de texto, porque para eso tenemos un blog, donde ahí sí pudiéramos nosotros escribir algo, y del blog, de repente, vincular a mi Facebook, o viceversa, dependiendo de lo que queramos hacer. Luego, pues, en el site, nosotros tenemos que ver el tema de la autoridad que tiene mi página, es decir, fíjense bien, para que ganemos autoridad, lo que decía Carlos, obviamente, todo es relativo, ahorita usted está, digamos que, allá a lo lejos, dice usted, ¿verdad?, en el contenido que usted está publicando, ¿por qué puede hacer? En primer lugar, porque no ha tenido, quizás, la optimización de las palabras clave, en lo que es el contenido, ha sido quizás muy genérico, y por eso no ha logrado posicionarse, porque no está haciendo el uso de palabras clave, y las palabras claves son las que nos van a dar a nosotros las pautas, para que seamos encontrados más. Por ejemplo, si Evelyn hablaba de cocina, y de repente decimos, fíjese bien, cocina, ¿qué tipo de cocina? Si ella dijera, cocina, por ejemplo, cocina italiana, todavía está genérica, pero si dice pastas, porque en la cocina italiana hay una variedad, entonces dice pasta, pero ¿cuál pasta? ¿Ok? Va a decir pasta Alfredo. Ah, ok, ya le pusimos exactamente, vamos a hablar de pasta Alfredo. ¿Ok? Pero si me dice Evelyn que estaba hablando, por ejemplo, de ensaladas, está hablando de cocina, pero eran ensaladas, ¿qué? ¿Ensaladas, cuál es el tipo de ensalada? ¿Qué? Una ensalada César, una ensalada ¿qué? Una ensalada, por ejemplo, mixta, etcétera. Si habla, por ejemplo, de cocina, va a decir, ok, estamos viendo de carne, ¿qué tipo de carne? Es decir, era una carne a las brasas, es una carne a la plancha, ¿ok? Es un steak, ¿ok? Y etcétera. Entonces, nosotros, para poder optimizar, tenemos que pensar el off-site, es decir, allá en la calle, que mientras más específico es mi jerarquía de palabras, mis palabras clave, así vamos a lograr nosotros poder optimizar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Les voy a contar, me voy a adelantar acá al número 3, para que veamos los tres tipos de palabras clave. Tenemos informativas transaccionales y navegacionales, ¿ok? Así como veíamos, tipos de contenido educativo, internacional, de entretenimiento, informativo, entonces también los motores de búsqueda tienen tres jerarquías, por ejemplo, la informativa. Decía alguien por ahí, andaba buscando para contenido para las clases. Si ustedes se fijan, una ventaja que tiene el Google, que los ingenieros, ellos son súper expertos, ¿verdad? Incluso hasta ellos, le adivinan, solo con tres palabras que se pone, ellos ya lo tienen súper optimizado, pero tienen que ser palabras. Y no sé si ustedes se han fijado, cuando ponemos solo muy genérico, de repente, es bien curioso, porque se queda ahí buscando y usted no encuentra lo que quiere. ¿Por qué? Porque está ocupando palabras muy genéricas. Ya les voy a decir cuáles son las palabras ya un poco más específicas dentro de estos tres rangos. Primero veamos los rangos que le da la prioridad el Google. Información. Obviamente, cuando yo busco información, tiene mucha lógica el texto que yo digito para buscar información. Ayúdenme ustedes, cuando buscamos información, ¿con qué acompañamos la palabra clave cuando buscamos información? ¿Cuáles serían las palabras claves que acompañan al segmento de información? ¿Cuáles serían las palabras claves hola? Ok. Cuando buscamos información, normalmente, uno puede, a veces pone, ¿cómo bajar de peso? ¿Cómo ensanchar los brazos? Ok. Informativa. ¿Dónde tal cosa? Ok. ¿Quién tal cosa? Entonces, si se optimiza de esa manera, entonces, vamos a ubicarnos más rápido, porque también en la forma que yo voy a googlear, tiene mucho que ver, porque el motor de búsqueda, conforme le doy palabras claves, él ya tiene los tres segmentos, los que son informativos, entonces, él tiene esas tres jerarquías, eso ya está por default, él tiene esas tres líneas de acción, donde la gente va a poner, no crean, yo antes me preguntaba, como que fueran brujos, decía yo, que a veces ni he terminado de, a veces de escribir, cuando ya él detectó las palabras claves, y pum, ¿no es cierto o falso? Amigas, amigos, a veces ni he terminado de escribir, cuando ya, ¿qué dice? ¿Cómo hace? Si son ráfagas de páginas, ¿verdad? Y muchas veces bien atinado al contenido que yo estoy buscando, entonces, ¿pero qué tiene que ver? Porque ellos han optimizado, en primer lugar, el motor, no es así por así, es arte de magia, los ingenieros en el sistema, en primer lugar, han optimizado esos tres canales de búsqueda, que son las informativas, bien básicas, es decir, ¿quién hace esto? ¿o dónde? O sea, ya son palabras súper específicas, y que yo sé que voy a buscar información, van a ser un par de palabras claves que me van a ayudar en la información, ¿cuáles son las transaccionales? Alguien va a decir, ¿dónde compro tal cosa? Siempre se utilizan preguntas o palabras parecidas, incluso en las tres se pueden usar, pero lo que va a hacer es el verbo, ¿ok? Así como estudiamos en lenguaje, ¿verdad? El sujeto, el verbo, el predicado, entonces obviamente también ellos tienen optimizado por palabras clave, pero en un escenario informativo y transaccional. Otra cosa, alguien dice, ¿quién alquila? ¿se dan cuenta cómo vamos tomando forma? Para que nosotros se optimicemos, ya sea cuando vamos a buscar, pero también cuando quiero que me encuentren, ¿ok? Entonces vamos a ver los dos escenarios, el on-site es cuando yo adentro voy a configurar palabras clave en mi contenido, pero también pensemos en la persona que está off-site, cómo yo le pongo así en bandeja de plata, ¿verdad? La opción que él anda buscando, ¿ok? Entonces, informativo, cómo hacer esto, no sé, todo lo que tenga que ver con información, puede ser educativa, puede ser culinaria, puede ser, ¿qué más? Puede ser musical, entonces primero tenemos que hacer ese ejercicio nosotros, porque ese es el detalle que cuando nos anotamos o por lo menos en una computadora hacemos este ejercicio, es decir, ¿de qué va mi negocio? ¿Qué voy a hacer con este post? Voy a informar o voy a buscar una transacción, es decir, que me compren, la gente anda buscando ¿quién vende zapatos y tal cosa? ¿Ok? ¿Quién vende? Y vamos viendo palabras claves que van a dar en el clavo. ¿Quién vende zapatos usados? ¿Quién vende zapatos tenis nuevos? ¿Quién vende zapatos tenis importados? ¿Quién hace crochet? ¿Quién ameniza una boda? ¿Quién hace recuerdos? Entonces, todavía ahí vamos con las palabras claves, pero todavía genéricas. Ahora bien, que ahí agregamos los otros elementos que serían, por ejemplo, ¿quién hace qué? O solo le puede poner recuerdos, comprar recuerdos fomi, comprar recuerdos jabones. Incluso podemos hacerlo como en lengua náhuatl, que no eran muy sofisticadas, yo comprar comida. O puede poner comida china, guantán, comida china, shop suite. Entonces, si ponemos palabras claves al grano, entonces, vamos a hacer más fácil a los usuarios que en mis redes sociales me puedan encontrar. Vamos bien, informativas transaccionales y las navegacionales, prácticamente, ahí sí, es una web específica. Es decir, cuando la gente, por ejemplo, anda buscando un e-commerce, ¿ok? Puede ser un e-commerce de cualquier tipo, un e-commerce de ropa, un e-commerce, reserva de boletos de avión, etcétera. Entonces, depende del escenario que yo esté, tengo que hacerle más fácil la vida a la persona para que se encuentre. Dicho sea de paso, ahorita estamos por líneas de búsqueda, son tres, no hay para dónde. Navegacional, cuando yo ando buscando específicamente una página web, por ejemplo, alguien dice, no, que yo sé que esta página web me la han recomendado, ah, ok, exactamente, tengo que poner en este caso, pues, el tema que voy a buscar y el nombre de la página que me han dicho. A veces resulta porque si no lo han notado bien, obviamente no la voy a encontrar rápido. Voy a abrir acá el visor, la pantalla para anotar a quienes no se han reportado, en este caso me aparece Rigoberto Alexander, buenas noches, hola, hola, buenas noches, sí, aquí estoy ya, hay que entrar un poquito tarde, tranquilo, con gusto, bueno, alguien más, aprovechando, tenía a Rigoberto y, ¿quién más? ¿Quién más tengo por acá? ¿Quién más? Ok, por ejemplo, Brian, sí, no se ha conectado, eh, vamos a hacer un repaso por acá, a Mariela, Mariela, la veo que está conectada por ahí, buenas noches, buenas noches, mucho gusto, bienvenida, gracias, a la hora, ok, vamos a ver, ¿qué más? Mariela, ok, yo creo que ya estamos, entonces, eh, pues ahí vamos entendiendo un poquito lo que es el tema de, eh, informativo, transaccionar, navegacional, ahora bien, ahora les vamos a dar el grado de jerarquía que le da el motor, primero les digo, es decir, vamos, vamos despacito, es decir, las líneas de búsqueda genéricas, eh, es decir, por el motivo que la gente va a navegar en la página, ok, ahora veamos ya palabras específicas que tienen una, una jerarquía, cuando decimos jerarquía, como lo decía Carlos Torres, que por qué no me da mi prioridad el, el, el YouTube o la página donde yo estoy ahí, este, queriéndome posicionar, fíjense bien, obedece a otras tres razones y es bien fácil, no se complican los ingenieros de estas empresas de los motores de búsqueda, ¿por qué? porque hablan, por ejemplo, del head, el middle tail, tail y el long tail, es decir, como cola larga o cola media y cabeza, ¿qué quiere decir eso, Ligdani? eh, para quienes están anotando, ahora viene, ¿cuál es el truco? para que, yo sea, encontrado, de una manera óptima, ok, ok, el head, es decir, ejemplo, gatos, casa, SEO, etcétera, es una palabra genérica, ok, ahora, el middle tail, yo puedo decir, técnica SEO de posicionamiento, todavía me queda en un middle, obviamente, le voy agregando más keyword, cuando digamos las keyword, palabras claves, pero todavía estoy en middle tail, es decir, a cola, a cola mediana, cuando hablamos, este, en esa, en esa línea, ¿verdad? vamos de lo más general, luego vamos a otra par de palabras, pero todavía no le doy, como que la clave al motor para que me encuentre, ahora, non tail, aquí es donde están, oigan bien, las verdaderas oportunidades, son el 70%, fíjense bien que interesante, el 70% del tráfico está en los non tail, entonces, me copian ahí, lo amplié, ok, fíjense que aquí vienen los bonitos de la optimización de los motores de un, un long tail es como lo que acabamos de hacer el ejercicio, ahí iría palabras clave, pero también irían dos palabritas clave agregadas, por ejemplo, decíamos, posicionamiento SEO, entonces, pero de qué rubro, ajá, posicionamiento SEO para restaurante, hagamos el ejercicio para que pasemos con 10 de este examen, si yo hago una búsqueda head, y yo se lo pongo comida china, estamos en head, quién me puede decir de los compañeros que están participando, cómo lo haríamos middle tail, es decir, que todavía estamos a medio camino de que nos encuentre el motor de búsqueda, digamos con el ejemplo de comida china, qué palabra más le voy a agregar para que sea middle tail, y cómo voy a llegar al long tail, es decir, exactamente dónde me van a encontrar los motores de búsqueda, quién se apunta, o si quieren, con un tema que les guste, de las mismas palabras que ya dijimos, cocina, amistad, en el Facebook, Google, para educación, para estudiar, de los cuatro que ya están participando, quién me quisiera especificar, cómo podemos llegar del head al long tail, quién se apunta, vamos a ver, hola, voluntario, voluntaria, Carlos, porque le interesa para el youtuber, adelante, sí, en parte, empezando por el head, ajá, cómo empezaría, qué tema va a escoger en primer lugar, pues fíjese que yo estoy estudiando en María del Sistema, y hay veces, por lo menos, digamos, un tema, digamos, crear base de datos, digamos, me aparece, he buscado así, y me aparecen, pero cómo crear bases de datos en distintos programas, no en el programa, no en un programa específico, pero si ya le pongo yo crear bases de datos en SQL, ya me aparece la búsqueda de solamente ajá, por ejemplo, ok, usted que está en el mundo de la informática, un head sería solo SQL, la secuela, ajá, podría ser, pero sí, ahora depende también en qué idioma va a buscar, porque a veces hay temas que están solo en inglés, y por eso puede ser que no lo, no lo encontremos, o que los autores latinos son contados, entonces ahí es donde ese ejercicio tenemos que hacerlo, yo digo, head, SQL o database, SQL, entonces yo digo, middle date, SQL, pero para qué aplicación, ahí hay que ponerle ojo, para qué lo va a aplicar, bases de datos, pero para qué, para un inventario, va a ser una base de datos para un, para un directorio, de un centro educativo, me explico, entonces ahí tenemos que entender que head es como quien dice la raíz, SQL, digamos que alguien no está en el mundo de la informática, puede decir, SQL le suena como una palabra rara, pero usted está metido o alguien más está metido en informática, dice SQL, ok, pero SQL que, por sentido común, uno dice que son bases de datos, pero de qué, ahí viene el middle date, yo puedo decir, fíjense bien, inventario, si va a ocupar una base de datos para inventar, todavía está en middle date, inventario de qué, de una farmacia, ah, ok, chivísimo, estamos en long tail, pero todavía le falta un link para llegar al 70%, digamos, SQL, inventario, farmacia, pero sabemos que hay farmacias, que farmacias especializadas, farmacia popular o farmacia económica, me explico, no estoy mencionando la marca que sí se llama, sino que aquellas que son de más bajo precio, entonces, ahí estamos haciendo el head, middle date y long tail, no sé si ahí quedamos, pero entonces, tiene que dar la información, SQL, es amplio, base de datos, inventario, pero qué tipo de inventario, ferretería, ok, ferretería, pero qué, ferretería, ah, ok, digamos puede ser una ferretería especializada, o una ferretería popular, todavía estamos long tail, ah, pongámosle la cereza en el pastel, a Tikisai, San Jacinto, y todavía quiere filtrarlo más, San Jacinto, Barrio, Concepción, yo no sé si así existe un, entonces chivísimo, entonces mientras más tiene los datos específicos, que no son tampoco muy largos, pero con esas palabras clave, nosotros podemos obviamente ser más, más específicos, y podemos nosotros obviamente ser encontrados, y obviamente la gente va a encontrar mi contenido, porque siempre tenemos que estructurar, usted me hacía el caso de que usted, no sé si le comprendí, o yo capté bien, usted me decía que el contenido que está para YouTube es como música, sin copyright, y me decías. Sí, sí, es música sin el copyright. Pero, pero cómo sería, digamos, usted la... No, fíjese que, bueno, algunas yo las, les trato de quitar el copyright, la moda no afectarla mucho, y hay algo que como que, como que cuesta un poco más, entonces, no tengo muchos videos, tengo como unos 50 quizás, por ahí así, porque igual cuesta eso de quitarle el copyright a una canción, porque como YouTube, le lee como las ondas, ¿verdad? Sí. Y si están iguales, se las pone con derecho a autor, con incumplimiento. Ajá, lo que pasa es que, no sé si sabía usted y los demás compañeros, hay una tecnología que la creó la empresa que comercialmente nosotros la conocemos como Shazam, es una aplicación, ellos, esos ingenieros, han vendido la patente para que, en este caso, YouTube, que está en copyright, tenga esa tecnología que con 5 segundos, pum, 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 porque como, ojo, ojo, en la industria musical, pues, si se hace desde el punto de vista legal, como todo está registrado, todo está, pues, ya estructurado, y esa tecnología específicamente, motor de búsqueda de audio, ya esa patente la vendieron ellos, lo que crearon un Shazam, no me acuerdo el nombre exacto de los creadores, pero hicieron, ellos en realidad no estaban buscando hacerse millonarios, lo que querían era solventar un problema, cuál era el problema, que la gente, cuando, bueno, algunos quizás, disculpen, quizás no están familiarizados con Shazam, pero el Shazam, cuando usted va, ya sea en el carro, suena en la radio una canción, o de repente aleatoriamente en alguna playlist en línea, etcétera, usted lo pone en el teléfono, le da clic, y el Shazam le capta de una manera como milagrosa entre, si lo pone bien cerca, ahí, le reconoce bien rápido la canción, incluso si es un featuring, es decir, una participación con el todo se lo reconoce, pero es esa, es esa, es esa patente que le han dado a los medios de streaming para que, igual TikTok, eso creo que es el más, es más rápido que YouTube, porque ese, tanto tiempo que usted lo subió, ya le han votado, este, el, cuando ha utilizado Copyright, entonces, pero es eso, es esa tecnología guía de audio, de ondas, más que todo, verdad, que ya están registradas para que le, le, cómo se llama, le, le detecte, verdad, que está haciendo uso del Copyright, pero parecido a lo que es, lo que estamos viendo ahorita, palabras claves, tenemos que aprender a utilizarlas para que, sea más, más efectiva la optimización, no sé si hasta el momento, ya tenemos una hora, es, es, es interesante, poco interesante, muy interesante, o nada interesante lo que hemos visto ahorita, se ha, me he dado a entender, verdad, cómo es la optimización desde el punto de vista, en este caso comercial, que es lo que vamos a ver, me dicen, Evelyn, Carlos Desgardo, y Eric, no sé si se me desactivó, y, la otra compañera, nada, creo que está, ok, entonces estamos bien ahorita, vamos bien, claro, confuso, ¿se entiende? Sí, todo bien, o alguien ya lo, todo está volviendo, sí, todo bien, o alguien ya lo sabía, y me dice, no, Eric, que pasemos a otro tema, no sé, se puede dar el caso, no, no, no crean, hola, y puede ser que alguien, este, ya lo esté manejando, o ya lo maneja mejor, hola, ¿alguien en la sala? Sí, no, no tengan pena conmigo, alguien me dice, porque a veces, los bienes también se merece, que alguien me diga, mire, pongámosle un poco de, de plus, ¿verdad? porque tal vez eso ya lo sé, y a veces uno no sabe, entonces, Rigo, Esther, Melissa, Mariela, Adonai, Saúl, Adri, no sé si hasta el momento, vamos, equilibrado, o alguien me dice, no, dice que, ya estoy un poco más arriba, de ese, de ese nivel, hola, permíteme, levantemos la mano, Rigo, Rigo, después, díganme, si gusta que hable ella, no hay problema, pero que no, levánteme la mano, porque no sé quién era, yo ya tengo las manitas levantadas, de las, y los participantes, están ahorita, participando, pero, ¿quién, quién quería aportar? Mencioné a Meli, Mariela, hola, hola, se escucha, bueno, proceda, Rigo, se escucha, pero, estéreo, comentaba, lo que le comentaba, dele, después de hacer, vamos, lo que le quería comentar, es que en mi caso, todo esto es nuevo, entonces, todo esto aplica, como nuevo conocimiento, porque en sí, la verdad, no estaba, no estoy muy familiarizado, familiarizado, ah, perdón, familiarizado, familiarizado con esto, correcto, ok, excelente, vaya, entonces, vamos bien, si, yo les pregunto, porque se da el caso, pues, que también para, atender, verdad, que hay personas que están un poco, top ahí, verdad, están un poco, y es válido, es válido, acuérdense que uno no lo sabe todo, decía, un filósofo, solo sé que no sé nada, entonces, vamos bien, que Rigo lo siente digerible, o confuso, porque a veces uno se puede, como, medar, en querer, pues, tratar de que quede bien explicado, y creo que ahorita va muy bien, me dice, bueno, hagamos un trato, porque yo también tengo que medirme, y, pues, calificarme, pero yo sé que ustedes, pues, son un público bien, bien especial, y tengo que rendir, pues, lo mejor, ok, entonces, levánteme la mano, en este sentido, los que están ahorita, pues, satisfechos, sienten de que, está comprensible el contenido, pues, me levanten la mano, porque ese es el tema, que nos toca en la primera hora, cómo, cómo optimizar, desde el punto de vista, interno y externo, ok, entonces, Esther, también va a opinar algo, Ada levantó la mano, quiere decir que está bien, está digerible, interesante, Rigo también, José Luis Fuella, cómo se siente, satisfecho, si no la levantan, es porque, o no se comprende, o hace falta, un poquito más de ejemplo, ok, si en el caso, no la levantan, me dicen, así con audio, José Luis, porque no la he levantado, no sé si, no está satisfecho, si está satisfecho, poco, hola, o está ocupadita, quizás, vaya, Ada, pues, está participando, Evelyn, Carlos y Eric, Esther levantó la mano, iba a decir algo, por favor, con el tema de los jabones, sí, le iba a mencionar anteriormente, cuando estaba preguntando usted, que sí se entiende bastante, el tema, y está bastante interesante, al final de mi parte, pues, yo no sabía, cómo llegar a ese punto, de optimizar, en los motores de búsqueda, correcto, entonces, está satisfecho, sí, ya, ya me alegre, tengo ahí, gracias, Lía, no sé si, cómo estamos, estamos bien, estamos mal, hola, 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 bueno, no sé si, si tienen problemas, Lía, Adriana, que me dice, por allá por San Miguel, cómo estás, vamos a optimizar, allá por San Miguel, los motores de búsqueda, sí, hola, si me escuchan, verdad, porque ya me afligí, sí, se le escucha, ok, qué me dice, estamos bien, interesante, siente que ahora, pues, va a tener una herramienta más, ahí, para su día a día, actividades comerciales, o personales, sí, en lo personal licenciado, pues, para mí, todo este es nuevo, un rubro que yo no sabía, pero ya con estos conocimientos, pues, a uno ya le sirven para, tener una más idea, más clara, va, ok, hasta el momento, pues, vamos muy bien, para decir, sí, eso me alegra, porque vale la pena, pues, que podamos compartir conocimiento valioso, ok, por ahí, Akelin, creo que quería hablar, yo ya le tomé la asistencia, porque vi que apareció por ahí, a Saúl, también ya se le tomé la asistencia, y qué más, se conectó, qué bueno, me alegra de que ya van apareciendo, conforme han pasado las primeras horas, pero sí les invito a que, imagínense que un contenido muy, muy positivo para, para ustedes, así que, vamos con el siguiente paso, entonces, decíamos, para los compañeros participantes, en el caso de, de, de nuestro querido, compañero Carlos, tenemos que ver, dónde estamos, si estamos con mucho middle, nos vamos a quedar fuera, incluso, aquí dice un 70%, pero, habría que ver, si, si, quizás un 20, no sé, un 28%, se van, quizás en head, keyword head, o, no sé, porque ese dato puede ir cambiando, dependiendo el, el, el país, ¿verdad?, y dependiendo la ubicación, pues, así puede ser, el middle tail, el tail, la escuela, usted lo busca ahí, este, sin problema, middle tail, entonces, pues, para hacer la super optimización, sería, pues, más, las palabras bien específicas, para que las personas, mis, mis publicaciones, sean, incluso, yo tengo que pensar, en gente de mis, de mis alrededores, o de mis sectores, más, más cercanos, pues, porque no va a tener sentido, que, en primer lugar, hay que ser realista, yo veo mi audiencia, si yo digo, tengo 100, follower, o 100 fans, no sé si alguien, también, punto, asterisco, ahorita, importante, cuál va a ser la diferencia, entre el follower, y el fan, no sé si alguna vez, les han dicho, porque, a veces nos tomamos, como lo mismo, yo digo, tengo tantos followers, tengo tantos fans, desde el punto de vista, mercadológico, no desde el punto de vista, quizás, social, si gustan, anoten, porque, cuando yo tengo followers, son prácticamente, aquellos, seguidores, pero, que, como lo veíamos, en el embudo, de repente, sí, te siguen, pero, es como, así, de repente, como que, sí o no, no me dejen mentir, aquí no podemos mentir, pero, de repente, hay páginas que algo, una sola vez lo vi, y le di like, entonces, yo quedé, dentro de los followers, ahora, ¿quién va a ser un fan? Aquel que, está, dentro de las estadísticas, de esa página, es decir, en un mes, está interactuando, mucho, pues, entonces, un fan, es, no solo, interactúa, comenta, sino que también, lo mejor, es que sea cliente, porque el cliente, va a ser un verdadero fan, que hasta él, se va a encargar, de darle share, de poner palabras bonitas, entonces, tenemos que buscar fan, de verdad, pero lo vamos a lograr, a través de la optimización, no solo de mi contenido, o el motor de buja, sino que obviamente, con el producto y el servicio, que yo pretendo, o busco, ofrecerle, y que él va a consumir, ¿estamos bien? Ya tomaron notas, pero yo, entonces, seguimos, con el tema, del, del, el tema técnico, ¿verdad? son palabras un poco, casi todo el contenido, es, es, norteamericano, ahora bien, me voy adelantando, porque se acuerdan, que yo les hablaba, así se escribe, miren, cuando yo les mencionaba ayer, les decía, el Google Alerts, o el Google Trends, es este, cuando yo les decía, que es una herramienta, que nos puede ayudar, a hacer un ejercicio, de cómo, optimizar, las palabras claves, es decir, como ellos ya tienen, son de Google, ¿verdad? Google Trends, es una herramienta de Google, él le va a ayudar, a que usted logre conseguir, un long tail, no sé si ustedes se han fijado, eh, una palabra bien clásica, que no pasa de moda, cuando usted, se le va una letra por error, o incluso, utiliza un verbo, que no va, o, o algún adjetivo, acuérdense que todo eso, tiene que ver con literatura, cuando estamos navegando, o buscando, entonces, el Google Trends, hace como aquella, eh, aquel corrector, que tiene el Google, cuando dice, quizás, quisiste decir, entonces, viene a grupa, tiene una, ya una configuración informática, que le permite, él agruparle, de la manera, que a él, se le va a ser más fácil, optimizar su búsqueda, se han fijado, que dice, quizás, quisiste decir, entonces, en el Google Trends, nosotros podemos validar, eh, palabras claves, para que, antes, de poder hacer, eh, ya sea, un blog, eh, página web, eh, el Facebook, eh, el Instagram, es decir, yo me voy a ir, a los trends, de esas plataformas, y, buscando las palabras, que yo deseo utilizar, en mis contenidos, para ver si realmente, él me puede ayudar, a validar, o cuáles son las tendencias, en esa línea, ok, él me va a decir, cuál es la tendencia, en Facebook, específicamente, ahora, si yo les preguntara, cuál es el tren, a nivel deportivo, ahorita, vamos a ver, cuál es el trending topic, cuando llegamos, trending topic, es el, el boca a boca, ahorita, en lo que está sonando, específicamente, en deporte, cuál es el trending topic, ahorita, los caballeros, lo del mundial, exacto, está pendiente, mire, del, del mundial, pero, todavía es genérico, no puede decir, el mundial, pero, acuérdense, que cada día, va a haber un trending topic, es decir, se inauguró, en tal fecha, en su momento, fue el trending topic, la inauguración, de repente, cuál fue el trending topic, sólo voy a decir, el nombre del país, cuál fue el trending topic, de Japón, vamos a ver, con quién, con España, vamos a ver, ya dije dos palabras claves, Japón, España, trending topic, cuál era el trending topic, vamos a ver, mis queridos, marketeros, y, participantes, de este, Inbound Marketing, un amigo, o amiga, que me comente, cuál fue, el trending topic, de Japón, España, ajá, ajá, hola hola, solo uno, solo uno, aló, aló, ajá, yo creo que de fútbol, no, no sé mucho, no sé nada, sí, está bien, no tengan pena, acuérdense que puede hacer, que no estemos en ese radar, pues el trending topic, fue, la famosa bola, que decían, que había abandonado, la línea, que había salido, de la cancha, y otros que no, que sí, que no, que sí, que no, y ese fue el trending topic, y así cada día, nosotros tenemos que estar pendientes, no solo, fíjense bien, no solo cómo está, la calle, en este caso, la calle virtual, es decir, los del tráfico, tenemos que estar también nosotros, en el tema, que nos compete, porque no es obligación, yo les aseguro, incluso yo, porque me llamó la atención, pues, porque empecé a escuchar, que estaba sonando, entonces me voy a meter, a ver qué pasa ahí, entonces, estamos ahí, cuál sería el trending topic, ahorita, como país, vamos a ver, en el tema de seguridad, cuál sería el trending topic, el tema de seguridad, exactamente, pero en general, es el régimen de excepción, y así como le repito, claro, veamos en el offside, en el offside, qué está pasando, cuál es el trending topic, en el rubro, que a usted le conviene, como ciudadano, uno tiene que estar pendiente, la economía, la seguridad, la salud, verdad, el tema COVID, que hay una sexta ola, entonces, hay como que temas específicos, entonces, en mi rubro, es decir, ustedes tienen que estar también, como marketer, como emprendedores, como comerciantes, como estudiantes, tienen que ver, cuáles son los trending topics, de su mundo, ¿ok? De su pequeño mundo, pequeñito mundo, de acuerdo a la categoría, que usted esté, así sería, cómo vemos el offside, cuando yo diga, offside, es como cuando decían, le marcaron el offside, el fútbol, pero offside, en internet, es que, qué es lo que está pasando, en la web, en el mundo entero, y obviamente, hoy es más fácil, porque ya no solo puedo ver, en televisión, o escuchar en la radio, hoy es más rápido, hoy lo tengo, a la punta, de un clic, o de un, una digitación, que yo pueda hacer, ahí podemos encontrar, los, entonces, avanzo acá, vamos a ver, cómo nosotros, generamos los enlaces, aquí fíjense, que es más, para los desarrolladores, quizás no me voy a tener, mucho, porque aquí, solo les voy a explicar, verdad, cómo podemos nosotros, ver, por ejemplo, en los links, cuáles son los links, o sea, por ejemplo, se han fijado, que, inglés corporativo, nos comparte, algunos links, entonces, qué pasa con eso, resulta que, así también, los motores, de búsqueda, pueden ir optimizando, lo que son, los, los links, es decir, por qué, porque, o no le compartimos, a veces, a nuestros contactos, algún link, por ejemplo, le dicen, mira, tengo esta noticia, y a veces, tenemos, incluso, en un blog de notas, o en un word, en la computadora, podemos ir almacenando, algunos links, y uno dice, hey, y, para qué me va a servir, hay links, que son, de rigor, no sé si ustedes, se acuerdan, cuando son las, las elecciones, y usted andaba buscando, en qué centro de votación, le tocaba, si él se acuerda, vamos a ver, que me comente, ¿hola? 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 ¿hola, hola? Ok, este tenemos lo que es el Lean Building, ¿verdad? Cuando vemos Lean Building parecido al Team Building cuando nos invitan a las empresas a un Team Building es cuando interactuamos en equipo ¿verdad? ¿Cómo se llama? Interactuamos con otros compañeros, es como construir un equipo, es decir, sirven a las empresas para que podamos integrarnos entre diferentes unidades, pero el Lean Building quiere decir fíjense, hay dos links que son bien interesantes, que en este caso nosotros, en vez de hablar de Lean Building o Lean Building vamos a hablar de lo siguiente, porque como nosotros no somos ingenieros del sistema pero si somos usuarios o también tenemos que generar contenido y fíjense, para muestro un botón, cuando digo Lean Building es cuando estoy construyendo los links que van a permitir pues a los motores de búsqueda poder linkearme, es decir poder conectar ¿verdad? con mi sitio para poder generar esa conexión a los usuarios, es decir aquí es una intermediación para que lo veamos así ¿cómo lo puedo poner más fácil? por ejemplo viene un amigo y de repente había comprado unos tickets para una carnita asada y de repente le dice Rigo ¿qué ticket te voy a dar a este ticket? ¿ok? anda a reclamar vos la carnita entonces obviamente ¿cuáles son los elementos que tiene ese ticket? en primer lugar tiene un sello ¿ok? un sello que lo identifica ¿verdad? es decir ah ok es una carneada de la colonia es decir la adesco ah entonces está el sello de la adesco entonces es válido dice ok este este ticket lo trae Rigo y si es de la adesco de la colonia donde él vive y se lo dijo o sea no le importa digamos a digamos a las personas que están en la venta que él lo lleve porque ellos no saben en realidad quienes los compraron lo que sí saben es que lleva el sello incluso que a veces lleva una una famosa rúbrica a veces son unas firmas que les hacen con sellos no sé si se han fijado o a veces un colochito que ya saben que es del tesorero por ejemplo y lleva un número correlativo entonces dicen que es válido entonces el link building es cuando las páginas se toman como páginas que no son peligrosas para es decir el intermediario son los motores de búsqueda aquí está aquí estoy yo con mi página web y aquí está la persona que anda buscando entonces él va a batear o va a excluir aquellas páginas que consideran que tienen como algún punto de riesgo no sé si me voy a entender imagínense que Rigo lleva el ticket y pues no es el sello verdad y tal vez si es el color del papel o de la cartulina que hicieron pero el sello está un poco sospechoso o o que lo falsificaron en computadora y y pues lo fijaron verdad y entonces así hacen los motores de búsqueda y de repente le pueden excluir aquellas páginas que consideran sospechosas de igual manera en las redes sociales de repente no sé si les ha pasado cuando les queda una solicitud de amistad y usted dice pero si HP yo ya lo tengo de amigo pues o no y de repente dice ah pero pero no quizás mejor le escribo verdad un whatsapp para preguntarle si él ha creado otro como se llama otro perfil entonces ojo con eso el link building aplicado a las redes sociales es cuando nosotros nuestras páginas a veces imagínense que cuando son recientes como yo le puedo dar la credibilidad a los usuarios digamos que buscaron una página por ejemplo de un producto y de repente cuando llegan van viendo que tienen una foto por ejemplo de portada que digamos que nada que ver con el producto que usted está vendiendo o la foto de perfil nada que ver con la información que dice de su negocio entonces en el link building en este caso sería quizás como la net building sería como la social social media sería las redes sociales también tenemos que optimizarlas quizás no con el link building sino que con una característica que también se vea segura al momento que la gente va a interactuar ok no sé si me copian ahí es decir a veces incluso podemos tener la gente empieza como que a escrolear me empieza a buscar pero de repente ve que está hablando de política de repente ve que está hablando de un tema bien bien delicado y se está expresando incluso el dueño de la página ya sea que tenga yo le sugiero que sea FAMPE pero de repente va viendo como que no no es muy coherente entonces también el building de nuestra red social también tiene que ser coherente estar alineada con unos valores con una misión con una visión para que también la gente no solo me consiguió verdad porque tenía buenas había utilizado buenas palabras que eran claves pero también a la hora que conectan de repente pues no cuadra mucho por la foto de portada de repente me pueden excluir eso puede pasar también en esa línea y el invading es prácticamente como aquí los norteamericanos ellos le llaman como el cebo pues ellos acostumbran a decir eso a ponerle el cebo al anzuelo es decir como yo voy a atraer también el invading es bien importante porque en el contenido a mí a veces me da un poquito un poquito de colerita que hay muchos que abusan del cebo que al principio si llama la atención pero cuando ya usted se conecta incluso ve un video lee el post y de repente solo utilizaron un cebo o un link en este caso sería una como palabra un word en redes sociales es cuando pongo una palabra solo para atraer la atención es como que yo dijera vela gratis ok o velas con el 50% de descuento y de repente pues yo estoy navegando y yo quiero ver esas velas o jabones por ejemplo que está la compañera y dijera jabones con el 50% pero resulta de que por un error involuntario dijo ah pero que voy a ocupar primero para traer y después le voy a explicar entonces ahí sí pues hay que tener cuidado de que si voy a utilizar ese famoso baiting que es como un cebo es como una carnada que voy a ocupar que sea totalmente ética que sea totalmente que voy a cumplir lo que voy a poner ahí en el contenido para que la gente se quede satisfecha entonces también los marcadores sociales nosotros pues ¿cuáles serían los marcadores sociales? dejemos de lado la web porque la web si tiene alguna medición de satisfacción pero en el caso de las redes sociales por ejemplo cuando son digamos restaurantes o negocios de comida ¿cuál sería un marcador social? es decir ¿cuántos likes tiene? pero si tiene puro me enoja me enfurece ¿verdad? o tuviera no hay un botón de dislike pero si tiene imagínense solo caritas enojadas ese sería un marcador social de mi página que también me va a desconectar de las personas pues porque voy a decir bueno tiene 15 digamos de los 15 likes el like no es solo la manita sino que puede tener me enoja ¿verdad? iba a decir tiene 10 me enfurece y solo 5 likes ese es un marcador social que por lo menos en las redes sociales hay que tener mucho cuidado que si yo no he apagado esos fuegos como lo decíamos en la clase de ayer ¿verdad? como he tratado con los haters como he tratado con alguien que quiere pues hacerme mala publicidad esos son los famosos marcadores sociales hay que tener cuidado porque también como motores de búsqueda si de nada me va a servir hacer buen uso de palabras clave si realmente pues estoy estoy fallando yo con los marcadores sociales que puedo tener no sé si está el momento el invading aplicado a las redes sociales queda claro y el link building hola ok van a tener cuidado si yo digo voy a hacer no sería el link building porque no estamos haciendo página web página web es que vaya bien estructurado es decir que no sea sospechosa que tenga todos los filtros es decir que mi desarrollador web no deje ningún ajuste sin completar porque me va a tomar también como una página insegura entonces en el caso de compañero que se me hizo Calito decirle con mucho pues cariño también hay que tener cuidado cuál es mi comportamiento en las redes sociales que a veces involuntariamente me lo pueden tomar como un fallo en este caso a la seguridad tenga cuidado ahí porque en el link building puede ser que haya detectado el contenido que de repente alguna actividad ellos dicen a veces no se lo van a notificar pero dentro de sus motores lo pueden identificar como quizás no tanto sospechoso sino que como que está incumpliendo alguna norma que está fallando en como ellos me van a buscar o incluso me pueden incluso sin decirme ya me pueden tirar un una categoría verdad de mi ya sea mi canal porque estaba hablando de YouTube y que no se lo van a decir pero va a tener ahí un problema que a mí me pasó con el tema del TikTok tuve problemas pero igual prueba y error en el fondo creí que la idea era buena pero pero no fue muy buena y inmediatamente fue silenciado tuve como tres videos silenciados pero igual a eso me refiero que cuando hablemos del contenido el link building es decir esa carnada a veces hay que tener cuidado ya sea porque voy a infringir alguna norma de la de la red social eso también hay que tener cuidado para que seamos óptimos a los motores de búsqueda a veces no utilizar palabras que aunque estén de trending topic pero de repente yo puedo incurrir en alguna infracción ok y los marcadores sociales son todos aquellos que ya sea por ejemplo hay quienes que dicen califica más que todo cuando son algunos negocios dice cuántas estrellas le puedes dar o qué calificaciones le puedes dar de uno de diez y de repente aparece con cuatro entonces hay que tener cuidado porque esos marcadores sociales sí están ahí entonces yo puedo tener muy optimizada mi página con palabras claves la gente me encuentra pero la gente primero echa un vistazo muchas veces no interactúa de primas a primeras es decir que ahora vamos a dar el inbox y es cierto cuando nosotros estamos en redes sociales y de repente vemos algunos factores que son delicados uno dice no tiene foto de perfil si me suena el nombre pero ojo no interactúo de una vez entonces lo mismo es con mis redes sociales tener cuidado con con el building es decir cómo lo construyo con aspectos que sean llamativos y que también sean pues conectores con mi audiencia y también al utilizar el famoso cebo o la famosa carnada no cometer el error de que a veces exagerar o quizás lo peor quizás el exagerar me lo pueden perdonar en redes sociales pero mentir no yo digo llévate al 2x1 una promoción etcétera y la gente empieza a interactuar pero no puse quizás una letra pequeña verdad restricciones aplican o solo aplica para pero yo ya lo anticipé no voy a incurrir también en un bajo posicionamiento si gustan pues el punto 5 6 7 y 8 este ya tiene que ver con bastantes herramientas que quizás son bastante son bastante usadas útiles algunas son tienen la opción que es es free pero también están las pagadas que son las que le van a dar mejores mejores resultados en síntesis le digo las herramientas que son el punto número 5 les voy a decir el resumen por cuestiones de cerrar con el tema 2 que es más corto pero este sí les dije que era bastante gorroso y bastante extenso el google que todos lo conocemos tiene pues un posicionamiento SEO orgánico el webmaster tools si bien es cierto es indicado para los desarrolladores web pero prácticamente es lo que hace es que fíjense lo que dice notifica sobre los errores de la web penalizaciones y los links que están detectados por google es decir aquellos que han sido alertados como links sospechosos o links que no son seguros por algún error como les repito un error pues es involuntario se lo voy a poner con un ejemplo bien fácil cambiando el tema del ticket de Rigo que decíamos que llevamos un sello que pasa cuando a veces llevamos una carta en nombre de alguien que se supone es el autor pero de repente usted dice lleva la firma pero de repente la hoja no va a membretar y mucho menos aparte que va membretada lleva un número de contacto el nombre de la persona que la firma y no se diga un sello entonces esos factores que afecten ahí a veces una correspondencia yo la puedo tomar como insegura o que es fraudulenta de igual manera sucede pues en el tráfico web que pueden tener algunos errores ahí de programación y que se toman como una página sospechosa y por eso puede hacer que no sea tomado en cuenta el analytics lo que hace pues de todo el tráfico web ver cuáles son las tendencias cuáles son las páginas que están más posicionadas en cada país les aclaro que el analytics la versión gratis pues es bien limitada si usted quisiera tener un estudio de mercado o más bien ver el tráfico web con un poco más de analítica premium hay diferentes paquetes esta sería una gran opción para que él le muestre la cantidad de páginas que son visitadas en ciertos temas esa es la ventaja que tiene el analytics usted puede saber en su municipio obviamente si tiene la versión pagada porque la versión gratis es bien limitada le tiene una audiencia bien pequeña que no le puede servir como para la toma de decisiones y pues a qué públicos usted anda buscando y dónde es la zona que usted quiere llegar el Excel les decía el día de ayer que es una herramienta que tal vez usted dice qué tiene que ver con redes sociales lo que pasa que el reporting también las plataformas de redes sociales tienen unos reportings limitados que es eso que son los reportes que le puede tirar digamos de estadística ya sea por lugar por país localidad edades etcétera pues sí la puede tener pero muy genérico un reporting a veces que no es pago o pagado el Excel lo que hace es que usted puede quizás hacer sus propias plantillas para vaciar datos que le puedan servir para hacer un análisis de clientes ok que lo hace un poco más manual y los últimos no me voy a atender porque son poco en ese sentido para el mercado free pero se los menciono el AdWord Qwer Planner es una plataforma cuando usted hace publicidad pagada él lo que hace es optimizarle cuáles serían pues los rangos de edad la locación es decir la ubicación geográfica gustos y preferencias y también las palabras clave él se las puede validar mucho antes de que usted lance un post o que lance publicidad en la web el Uber suyes es bien es bien curioso porque es prácticamente ahí dice el Uber suyes lo que hace es en torno a un término es lo que hace es autocompletar verdad así como el Google cuando usted escribe cierta palabra él le tira como un un completar automático una sugerencia este Uber suyes hace lo mismo para que usted haga sus palabras o sus frases clave y ya pueda tener como validado como se lo va a reconocer el Google de una manera óptima el Wordle es bien chistoso porque habla de los famosos el Brain Map el Brain Map es prácticamente como piensan los ingenieros en sistema o quienes configuran la página web es lo que hace es ese brainstorming ver la cantidad o la densidad de keyword para validar como sería una estructura correcta pero ese va más que todo para página web entonces eso sería el punto número 5 hay que analizar la competencia el Brain Brain tiene que ver con inteligencia artificial que ahora ya hay algoritmos y hay inteligencia artificial que lo que hace es simular los motores de búsqueda para pues hacer una una búsqueda optimizada él simula como como está programado el algoritmo los motores de búsqueda entonces el Brain Brain ya son como les digo una mente artificial que está simulando cómo buscarían las personas palabras claves ya sea por información por transacción o simplemente por lo que decíamos navegabilidad es decir qué voy a buscar qué página web específica que voy a buscar en la web esto lo mencionaba en el curso pasado que estábamos con los amigos que hoy no están en este curso ellos tienen una unicommerce que son los amigos de almacenes bomba ellos yo les pregunté ¿tienen responsive sus plataformas web? ¿qué es el responsive? el responsive es una configuración para que los usuarios puedan conectarse desde cualquier dispositivo y que no 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 se distorsione la página porque resulta de que a veces el webmaster si tiene poca experiencia en este sentido cuando usted se conecta con un teléfono de repente ve que está grandota y de repente no logra visualizar todo el contenido de la página y tiene que usted estar haciendo manual a veces el el zoom ¿verdad? para ver incluso navegar con bastante problema entonces el responsive sirve para eso cómo cómo optimizar mi sitio web para diferentes dispositivos eso era prácticamente que era lo que iba a ocupar pues el mayor contenido pues de esta de esta sesión y lo último para cerrar tiene que ver cómo establecemos las las páginas base en este sentido como quizás de la mayoría no estamos trabajando con o alguien me dice que se está trabajando con diseño web podemos nosotros atacar este tema solo que lo tengo acá es el siguiente tema bastante extenso también pero yo me voy a enfocar solo como en la esencia es decir cómo sé yo que voy a optimizar mi página web de tal manera que cada estructura de página porque les decía yo que así como los blogs las páginas web tienen subpáginas que tienen cierta información relativa pues al subtítulo de cada de cada página para muestra un botón por ejemplo permítanme ok hay temas de páginas y páginas y páginas pilares de qué va eso qué es lo que vamos a ver parecido al curso anterior que veíamos los tipos de veíamos los tipos de estructura de la campaña quienes estuvieron en ese curso conmigo se dieron cuenta que la estructura de la campaña obedecía al nombre de la campaña luego teníamos al segmento de clientes y luego pues teníamos es decir más la parte de la de la creatividad es decir cómo íbamos nosotros a conectar a la audiencia con la creatividad sea en video sea en un diseño de un post etc acá acá pues sólo les voy a mostrar de qué de qué van los los famosos conjuntos de temas es decir aún si ustedes se fijan la ventaja por eso casi no no iba a hacer así como que mucho de este contenido porque en redes sociales ustedes se fijan quien le da la forma la estructura de la página son los webmasters del facebook del eastland ellos ya tienen saben los botones dónde están el botón de búsqueda el botón de perfil el botón de crear historias entonces para que tengan una idea a diferencia de una página web a las páginas de redes sociales ustedes se fijan la estructura ya está dada o no usted ya sabe dónde darle click para hacer un reel eso ya lo hizo la ingeniería de sistemas de estas marcas pero para que tengan parte de esa de esa estructura de eso va entonces no me iba a extender porque en el caso de las redes sociales ya son los los ingenieros de sistemas de esta grande compañía que le han dado la forma y si ustedes se fijaron incluso la última actualización que han hecho a lo que son las las páginas se han fijado que la portada es de un tamaño la foto de perfil está ubicada en otro lugar y así pues eso es la optimización que hacen ellos para efectos visuales a eso se refiere cuando hablamos de esto crear conjuntos de temas y páginas pilares es decir cuáles serían las páginas pilares en un Facebook vamos a ver si si alguien por lo menos logra como como discernir si no pues yo les voy a contar cuáles serían los temas y las páginas pilares adelante con algún voluntario para ir cerrando la jornada de ahora vamos a ver José Luis no sé si quisiera interactuar o qué idea tiene cuando hablamos de temas y páginas pilares como le repito en los desarrolladores web si ellos tienen que darle esa estructura bastante pues coherente para que la gente sea más amigable la página porque a veces los webmasters hacen una página muy muy saturada pues o incluso no tienen ni pies ni cabeza entonces es bien difícil que yo conecte con el usuario porque es como entrar digamos a una bodega desordenada es decir no tienen estantes para poder tener las herramientas están tiradas en el piso no sé cualquiera se le puede ocurrir o una cocina desordenada verdad que están las cacerolas hechas puños las joyas hechas puños los platos por acá y no hay estantes ordenados donde usted pueda seleccionar plato grande plato hondo paellita plato de postre cubierto me voy a entender ahí cómo sería en el caso de las de las fanpage o el instagram que me pudiera mencionar por sentido común cuáles serían los temas y pilares base en el caso de estas redes sociales vamos a ver vamos a regalar 200 puntos hola hola no se preocupe lo que usted intuya lo que usted considere que pueda llamársele tema y páginas pilares las redes sociales tienen la ventaja que ya los ingenieros del sistema ya las han construido pero tiene ciertas características si gusta podemos hacer un ejercicio José Luis me cuenta de facebook cuáles son los temas y páginas pilares y si gusta eh Ada me puede decir cuáles considera usted que son los temas eh pilar y páginas pilares en el caso de las redes sociales vamos a ver ya más o menos lo mencioné José Luis hola 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 José Luis cuáles serían digamos las dos páginas o perdón los dos temas pilares en el caso del o alguien más que quisiera que cree que eso es no se preocupen si nos equivocamos pues por eso estamos para aprender y un error pues no nos va a quitar el sueño y pues estamos para para aprender nosotros hola hola bueno si gustan pues les ayudo eh cuando hablamos de las eh las temas y páginas eh que son pilar eh de hecho lo mencioné ayer con el la la compañía que yo les mostré ahí el ejemplo eh cuando hablemos de los temas pilares les decía el nombre de la marca su empresa y cuáles son los temas los temas son yo les decía quiénes somos nuestra historia contáctenos o recursos que tiene la empresa en el caso si es una una empresa de productos obviamente obviamente va a tener eh cuáles serían sus temas principales eh si tiene un tema de historia un tema de quiénes somos valores institucionales y de repente se va a ir al tema que es como el tema estrella que sería el tema de productos y servicios ok entonces esos son los temas y las páginas pilares son esas las que las que tienen ese contenido de esos temas es decir eh yo ahí tengo que almacenar por eso en las páginas web tiene una gran responsabilidad el webmaster de que todo esté bien ordenado que nada falle es decir imagínense que alguien va a comprar en línea y no está por ejemplo cuál es uno de los temas el tema de por ejemplo del carrito de compras obviamente esa tiene su página pilar es decir eh dónde está alojado eh el inventario el cual virtualmente verdad va a ser como ese ejercicio que clic ok tome una camisa tome una gorra me lo va a agregar al carrito entonces eh tengo que asegurarme que esas páginas pilares estén bien estructuradas y que funcionen y que no existan errores ok para que cuando usted esté por ejemplo en e-commerce usted compra está bien estructurado a tal grado de que no hay ningún error que usted seleccionó la mercadería incluso los errores más comunes serían tres uno que no esté digamos bien configurado y no 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 alerte por ejemplo al usuario que diga ese stock ya no hay ese puede ser un error eh de páginas pilares es decir las páginas que son la razón de ser en ese sentido comercial entonces un error puede ser de que ya no existe ese producto y usted lo carga al carrito y se lo cobra y de repente pues eh usted diga ey este después le están llamando la atención al cliente y le digan ey quiere decir que ofrecerle una disculpa pero hay un error ahí en la página web verdad y esa camisa ya no hay al menos ese color gusta que le mandemos un blanco y usted quería una negra entonces para que veamos cuáles son las páginas pilares para un e-commerce sus páginas pilares obviamente pues van a ser pues el catálogo de productos ok el catálogo de productos y va a ser el tema de el carrito de compras catálogo carrito de compras tal vez algún buzón de sugerencias o algún espacio donde poder interactuar eh con el usuario si es un chat privado verdad porque hay quienes que lo que hacen que ahí dentro de la misma página web pueden tener un chat privado para aclarar alguna duda entonces se definen pues las páginas pilares las que no deben faltar y las que sostienen eh algo tras subpáginas que tienen que ver con el tipo de negocio ok en el caso de las redes sociales si ustedes se fijan pues cuáles son los temas los temas son los reels las historias la foto de portada la foto de perfil la sección de noticias y cuáles son las páginas pilares nosotros tenemos las páginas pilares donde están sus datos generales luego tiene donde está prácticamente sus fotos en contra están sus videos entonces son páginas pilares que prácticamente conforman esa red social todas varían por ejemplo twitter si tiene portadas si tiene perfil pero es totalmente diferente la estructura que tiene si o no si usted se mete al twitter usted va a ver que hay una página principal y puede diferir algunas cosas de lo que es un facebook o de un instagram si usted se mete a youtube cuáles serían las páginas pilares en este caso el youtube pues tiene varias tiene varios temas pues dentro de esos temas tenemos que el historial de navegación tenemos biblioteca incluso dependiendo si usted tiene la versión gratis o tiene la versión premium va a tener ciertas bondades porque quien tiene premium va a tener algunas opciones que no las tiene la versión gratis por ejemplo una de las ventajas que tiene el premium es que no tiene anuncio yo por ejemplo porque como les conté en el curso pasado y quienes no me conocen hasta este curso yo soy artista nacional no soy famoso no se vayan a creer pero si canto en eventos privados en algún par de públicos pero me tocó adquirir la versión premium sin ninguna jactancia porque tengo un plan bastante económico pero para que me sirve porque yo puedo descargar dentro de la misma plataforma sin utilizar un snap o algunos vínculos externos y yo dentro de la misma plataforma ya tengo pues las canciones descargadas tengo mi playlist que de repente si tengo un corte de internet tiene la ventaja que con el impulso que le da digamos que se me cortó el inter ya la tengo como una base de datos esa es una de las ventajas que tiene entonces en el tema de páginas pilares y los temas son los que les menciono van a cambiar dentro de cada página entonces ojo a veces nosotros cual un error que podemos cometer de no poder optimizar a veces nuestras redes sociales es de que tenemos que definir para cada tema un contenido yo digo que puedo utilizar en una historia que puedo utilizar en un reel obviamente cada uno tengo que sacarle el cubo es decir que que carnada le voy a poner a cada a cada cuestión y para que sirve pues por ejemplo yo utilizo digamos una historia de repente me urge algo y como la historia pasa rápido de repente puedo poner algo que es para allá y que de repente la gente tiene que interactuar rápido ok este un video obviamente pues va a ser diferente ahora un reel un reel pues técnicamente pues a diferencia de la historia digamos que la historia lo que vino a ser emular los estados de un zap ok porque usted hace un llamado a la acción rápido que son si no mal recuerdo son entre 15 a 30 segundos lo que usted puede aprovechar y que puede proyectar en esos segundos cuál va a ser la carnadita que puedo utilizar en ese tema ok luego pues digo la portada para qué la voy a ocupar la foto de perfil para qué la voy a ocupar o qué tengo que poner o cómo puedo optimizar esa foto de portada la foto de perfil y así sucesivamente cada parte de mi página yo tengo que optimizarla es decir creando el contenido correcto y para que exista la interacción a través de esas 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 plataformas que ya están estructuradas nosotros no tenemos que configurar nada simplemente interactuar incluso a veces programar contenido con tiempo etcétera y es parte de lo que nosotros podemos cerrar en esta en esta noche la optimización y lo que son las páginas temas y páginas pilares ok aquí van a encontrar este contenido ya se los voy a mandar el pdf ahí al whatsapp porque habla de varios temas que son bien básicos por ejemplo el homing es como el colibia es decir nosotros tenemos corto tiempo para que la gente para que la gente busque algo entonces no puedo hacerle perder el tiempo a las personas depende de dónde por ejemplo en un historia el homing es decir ese huele rápido ya está en otro lugar o alguien muchas veces quiso capturar un colibrí y ese se mueve como los aviones de caza de la fuerza aérea de los Estados Unidos entonces para muestro un botón pues tenemos que saber nosotros cómo cómo podemos interactuar a través de las redes sociales ok cómo hacemos buen uso de los temas y las páginas pilares que ya por default nos dan pues estas estas redes el brain es decir nosotros tenemos que ver que ahora la inteligencia artificial está cobrando bastante auge no sé si a ustedes les llama la atención que por cierto es bien curioso he fijado que cuando usted tiene una fotografía antes pues tenía que darse la tarea de etiquetar a las personas pues resulta de que él tiene una inteligencia artificial que le ubica ya el cuadrito automático de la foto y él le hace la sugerencia y le dice es fulano no sé si se han percatado si ok entonces el brain habla de ranking prácticamente del cerebro es decir cómo esta inteligencia artificial me puede ayudar a hacer procesos automáticos que lo hace una máquina es decir a veces piensa en las redes sociales por nosotros o no me dejan mentir que cómo le está bombardeando con la comida ahí en la publicidad o le está bombardeando con algún supermercado de repente pum nos aparece ¿por qué? porque el Rembrandt ya nos ha mapeado ya ha entrado a nuestra base de datos de interacciones que tenemos sabe las páginas que hemos visitado a qué horas por qué ya le tira unos datos ahí pero rápido como el Polibri en el cual ya sabes si yo he comentado qué tipo de o sea no crean ustedes que alargaron todo eso del me oscurece el llanto el alegre el me importa ¿por qué creen ustedes que lo crearon? no es un invento así que se le salió así de la noche a la mañana o solo porque querían inventarlo no ellos categorizan esas interacciones solo con el hecho que usted ya le dio clic ya para ellos es una referencia para poder hacer sugerencias porque usted dice si esta página la gente le ha dado me enfurece obviamente esa página depende de la cantidad de me enfurece que tiene va quedando como relegado a una página nociva o una página problemática me explico si alguien de repente dice ok esta página tiene porque ese es un algoritmo artificial es una inteligencia artificial que por los comportamientos que tiene el usuario él ya hace una una sugerencia automática y de hecho hoy que son dueños pues el el facebook bueno es meta pero tiene instagram y tiene y tiene el whatsapp no sé si a ustedes les ha pasado con esto vamos a cerrar para la importancia que tiene el run brain fíjense bien es bien curioso cuando usted almacena un contacto de una persona en whatsapp ya sea un cliente un amigo un compañero de trabajo nuevo etcétera un vecino nuevo etcétera no sé si ustedes se han preguntado de repente usted dice y porque me dice personas que quizás conozcan ok entonces qué pasa y está haciendo un juego bien importante porque están optimizando los ingenieros de sistemas de estas páginas a tal grado que ellos lo que quieren hacer es que uno ya casi no haga nada pues ok incluso no sé si se han fijado cuando guardamos un contacto cuando yo le pide un nombre y le dice cuál es tu nombre usted lo pone cuando configura el whatsapp inmediatamente cuando usted alguien lo quiere agregar porque le aparecen los dos botones y de cuando alguien es nuevo y usted le da agregar añadir y si la persona ha puesto correctamente el nombre y el apellido es lo que hace ya le ahorra ese trabajo eso lo hacen los algoritmos RainBrain que optimiza los datos de los usuarios y eso le permite a usted guardarlo rápido lastimosamente a veces hay quienes utilizan iconos muñequitos emoticones y eso le atrasa porque es normal somos libres de ponerle emoticones etc pero eso afecta ese proceso del RainBrain cuando él ya le puede dar la opción de que usted guarde el contacto rápido porque usted ya le puede puso su nombre su apellido ya él le facilita entonces en todas las páginas vamos a encontrar el uso de inteligencia artificial la cual les permite pues a los motores de búsqueda pensar como el usuario o por lo menos ellos han almacenado todas las tendencias y ellos tienen ese Big Data que está sugiriendo comerciales alguna noticia y está llegando por ahí pero a veces no es al 100% perfecto pero por lo menos los motores artificiales esos algoritmos de RainBrain están haciendo ese trabajo de a nosotros sugerirnos como les repito contenido a través de la interacción que nosotros tenemos esta lámina pues tiene esta presentación tiene 57 páginas pero todo es un hilo conductor de lo que nosotros hemos visto esta noche de la optimización de lo que son las 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 páginas web optimizadas y este también permítame que se me está dejando cargando aquí permítame entonces tenemos por ahí el caso de que la optimización va a ser importante en el orden que tengan en nuestra página web y en este caso como nosotros hagamos buen uso del orden que ya tienen las plataformas que ya fueron construidas por los ingenieros de esta gran compañía eso nos vamos a quedar por acá les deseo una feliz noche espero que que pues el contenido sea de provecho para sus vidas cotidianas incluso a nivel personal les va a servir en su vida cotidiana y aún pues los que tienen hijos e hijas verdad para tener cuidado acerca del contenido porque están ellos viendo en las plataformas así que si no hay preguntas nos quedamos por acá y pues que vayan guardando sus apuntes para más adelante ustedes pues deseen consultar yo ya les voy a mandar el pdf del tema los dos pdf del tema de hoy así que que Dios me lo bendiga feliz noche y que descanse un gusto saludos bendiciones Blady no sé si va a decir algo ok si no pues este aquí nos quedamos que descanse feliz noche yo ya yo no 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 no